¿Qué onda, suculentos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, yo soy JJ. Yo soy Jade. Bienvenidos una vez más a un segundo capítulo de Las novias que te quieren mucho, mucho, mucho. La verdad es que sí está... Pero a todos ustedes les divierte, a mí también me divierte porque me da risa. La verdad es que sí, es bastante como canojo, mocanojo. Pero, pero, se me entretuvo más. O sea, ¿te gustó más este prota? Lo odié menos. Odiaste menos a este prota que al de canojo, mocanojo. Sí, sí, sí. ¿Es que el de canojo, mocanojo parecía más soso? Ay, no sé. O más serio, no sé. Bueno, es que también él no tiene culpa de que tenga cien, va a tener cien novias. Es culpa del diosito. El otro sí era por su culpa. El otro sí es como de que... Y aparte, si no anda con ella, se van a morir. Sí, pobres. No podemos desperdiciar tanta carne. Y carne de calidad. Y de calidad. Toma joque y brisque de toda la onda. Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros. No olviden de darle like a este video si es que les gusta. Y también suscribirse si ustedes no lo han hecho. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a darle. No. Novias. ¿A quién se lo dice? ¿Se lo está diciendo un poste de luz? Bro. Sí, exactamente. ¿Por qué estabas hablando con el poste de luz? Ah. Oye, ¿habíamos visto el opening? Es típico de este tipo de anime. Qué opening más maravilloso se me ha parecido en este momento. Bueno, según me han dicho, para los que no ven el manga ni nada, es que ni en el manga he llegado a las 100 novias, men. Creo que van al número 26, por ahí leí. Algo así, o sea, va canijo. Y creo que la intención del autor no era que tuviera 100 novias, o sea. Era una más un decir. Pero se hizo popular y entonces ahora tiene que dibujar 100 monas. Algo así escuché, leí de ustedes. Y él no pensaba que esto fuera tan popular. Ay, esa loli es tan linda. ¿Ah, la si va a andar en siempre? Imagínate. ¿Corrido de una a otra? No, me muero. Y cántalas ellos. Ay. Ay, la pelirrosa sí le sabe a este pez. Sí le sabe, le sabe. Ah, caray, esa loli. Bueno, tenemos las primeras cinco de esta temporada. Ay, hola. Hola, bestia. No, la verdad el opening está acorde. No me encanta. O sea, nunca he sido fan de estos openings. Pero para la gente que es pajera, le encanta porque canta las ellos. ¿Qué es eso? Qué es eso, Nere. Ella es la... Este es mío. Ella es la que se va a embarazar primero. Ay, caray. ¿Y por qué la des... Ay, caray. Está... Se le cayó la papa, bro. Sí, es lo que vi. Ay. Oye, ¿y en la escuela qué dirán de ellos? Está bien roja su mano la bestia. Ah, caray. Ay, el pavo real contoneándose con una de cada lado. Bro. ¿Las vas a embarazar con el pensamiento? Literal, eh. Andan muy hormonales. La viejita no se imagina. Quiere que le habla por su nombre. Ay. Ay. Progresando, progresando. Progresando. Maravilloso. Yo me quedo así de... Y luego con la... La faldita que se carga. Oye, sí, ¿eh? De que literalmente se agacha y... No, está... No deja nada a la imaginación. ¿Está pasando lista? ¿Por qué? Quiero hacer una pregunta totalmente loca. ¿No vieron que como que la chichilio se iba así? Ay, no manches. ¿Es en serio? Mira, ¿ves? ¡Guácal! Sí, sí, es cierto, weón. ¡Ah, Dios! ¡Ay! El matarrucas. Bro, eso no es legal. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Se meterá la lengua hasta...? Eso no es legal, bro. Bueno, tampoco es lo que está haciendo el otro vato, pero no pasa nada. No, pero ellos son estudiantes. Ella es una señora de como 50 años. Sí, eso es muy, muy ilegal. Y ellos tienen como 15. ¡A la mierda! Oye, eso parece hentai. ¡Ay! ¿Viste cómo el hentai lejos le colgaron las 7? ¡Oh, Dios! También méteme la lengua hasta el fondo, Dios. ¡Ay! ¡A la bestia! Estas están bien intensas en la competencia, ¿eh? ¡Ay! Se ven bien ricos. ¡Uh, almuercitos! ¡No! ¡Y paz! ¡El guapo! ¡A la bestia! No, eso no me lo veía venir, la verdad. Yo pensé que se le iba a barrar todo. Lo van a engordar. No, no, no. Ella quiere hacerla... ¡A la bestia! ¡Cómo le dejó el ojo! ¡A la bestia! ¡Ah, claro! ¡Vamos, Réntaro! ¡Vamos, Réntaro! ¡Hala! Esto es emprendedora, ¿eh? ¡Lo van a dejar sin ojos! ¡Vamos, que pausa! ¡Estoy bien cagada! ¡Ahora, qué exagerada! ¡Ya se los picaste los dos! ¡No! ¡No! ¡Ojo! ¡Se le adelantó las hundires! ¡Nunca lo hubiera pensado! ¡Le golpeó con las chichis! ¡No salta! ¡Estaba tenso blanda! ¡Qué limpa! ¡A la bestia! ¡Eso se convirtió! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡O sea! ¿Te das cuenta de que también en el golpe se le vio la nalga, pero nos importó más el golpe? ¡Ah, mira, 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 mira! ¡Ah, sí, cierto! ¡Es como Aqua! Mira. Sí, cierto. Para mayor resolución, perdón los de YouTube que tienen líneas. Por eso suscríbase, joven, para verlos sin censura. Recuerden que para los miembros del canal les quitamos las luñas y toda la onda en Discord. Y los filtros de voz. ¡Ay, qué linda! Se me hacen bien tiernas. ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, ahora cómo le vamos a hacer! Tengo un muy mal sentimiento de esto. ¿Un beso de tres? Ninguna de las dos va a tener el primer beso. Va a ser un hombre seguramente. No, va a ser la abuela esa que te mete en la garganta, en la lengua de la garganta. ¡Ay, no! Sí, eso va a ser para que ninguna de las dos se pelee por el primer beso. Ya bien profanado el pobre. ¡Ay, qué futuro, güey! ¡Ay! ¡Ay! Claro ¿Por qué un iPod Shuffle de esos que Que ya ni se usan? Aquí hay una falla ¿Qué falla es? En su asunto Y el asunto es el olfato Ellas huelen diferente Así que él va a saber El saber Puta máquina ¡Qué mamada! ¿Por qué? ¿Por qué? Hay mucha falla en tu plan Bueno pero si No quieres averiguarlo Pues no lo averigua Así ya Ok Ok Ajá Claro A ver Ay, ¿es en serio? Son unas víboras Ninguna lo va a cumplir Qué inocente, sí O sea, eso no es cierto Eso es de las primarias La cara de ellas de ¿Qué pido? ¿Cómo que parece algo ilegal? Sí, esa morra está Está tocada Le gusta lo loco Esas son las fallas, men No vas a saber por dónde andas Y más que Le agarraste la chichota, men Sí Ay, qué buena oferta Elíjela Y el gatito ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, gatito Qué buenos gustos Las líneas Las cordoncitos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Doctor García Le está gustando Era el gato Y el rétalo bien ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No está funcionando esto ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, no jodas Amigos Esto no está funcionando Amigos, esto no está funcionando Este es el problema De tener dos No No ¿Qué te dije, men? Págame Págame Me hubiera apostado Algo, men Sí, ¿no? ¡No! ¡Se va a sacrificar Por el Bien de la trama! Ya valió Verga A la bestia No manche Le está haciendo una llave A la maestra Ah, y besar a los alumnos No Exactamente Está muy cagado Este anime ¿Qué? No manches Pobre El vato X Que pasaba Por ahí Ay, pobrecito Ni que fueras árabe Caray Ni ellos Las tienen separadas De hecho Ay, se salieron Sus besitos Ya se llevan bien ¿Y por qué Era un beso de tres Y ya? Creo que funcionaría ¿No? Beso de tres ¡Ah, huevo! Sí Después va a ser beso de cien ¿Habrá posibilidad? No, porque ya habrá pasado el primer beso Sí, tienes razón Beso de tres Beso de tres Oigan, este prota es God, eh ¿Por qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Quién te conoce? Deku Y Tador Y todos esos hueones ¿Eso qué? Todos esos hueones Que se vayan No, no tiene nada Nada de God Estás bien, güey No Y aquí termina Ah, no Al día siguiente Se me hace bien linda Quiero ver Yuri entre ustedes Entre mis novias Dice el vato Literalmente Yo quiero ver Bueno Ahí viene la tercera Ahí se encuentra A la peli azul Creo La peli así Oscura Esa está muy bonita Mira, aquí está el eléctrico Aquí está el eléctrico Con la Loli Oigan, tan rápido Ni siquiera les duró Y está bien Enanita Se complica la cosa No manches Qué mamada Pues bueno Sigue teniendo la delantera La peli rosa Para mí A ver Está muy chido Yo creo que este harem No es como los otros harem De que nada más una Este es como Te vas a quedar con la cien Todas Y también El rentaro No ¿Sabes qué? Me acordé Me acordé de este anime Todo Pinky loco El del celular Que luego lo matan al vato School Days Me enseña School Days Automáticamente Porque se trata de casi lo mismo Pero no No, nada que ver Aquí es puro amor Ahí es puro sexo Ahí es puro Sí Chicos Muchísimas gracias por estar con nosotros El día de hoy Yo les disfruté bastante Espero que ustedes también No olviden de darle like al video Si así fue Nos vemos a la otra Bye